Soy Nacho Sainz, el 80% de lo que consideramos problemas con nuestros perros provienen de una falta de atención. A veces me pregunto por qué los entrenadores castigan a los perros. Me parece algo ilógico, sobre todo en cachorros. Se le puede enseñar todo jugando, no hay ningún problema en enseñarle jugando. Cuando llegue la pubertad en el cachorro, como a los 7 meses de edad, 6 meses de edad, empieza un periodo de miedo. En algunos cachorros es imperceptible, en otros cachorros es muy notorio. Algo de repente les da miedo y le empiezan a ladrar a las bolsas de plástico y los sonidos. Es como si se les abrieran otros canales de percepción. Ahí el perro empieza a explorar más el mundo, le empieza a llamar la atención más fuera de ti y de tu familia. Le empieza a interesar el exterior. Fundamental tener una buena base para cuando tu cachorro llegue a ese punto. Esa es una de las ventajas del curso, sin atención no hay educación. Puedes aplicar a cualquier edad, no importa cuánto sepas tú, no importa cuánto sepa tu perro, no importa si ya lo entrenaron o no lo entrenaron. Al final de cuentas, la atención es indispensable, indispensable. Y esto no tiene que ver con la voluntad del perro. Con que el perro tenga instaladas las herramientas para que cuando tú digas una palabra por reflejo condicionado, el perro te ponga atención. Eso es lo que te puedo enseñar. Se puede hacer a cualquier edad, te lo garantizo. Si tú me dices, sabes que Nacho Sainz no me sirvió tu curso, yo te regreso tu dinero.